Este es un nuevo 2015 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Controles en volante. Acentos interiores de madera. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, tecnología de asistencia para los frenos, vidrios tintados y una suspensión trasera Multilink. Contáctenos hoy mismo y soliciten su oportunidad de ver este vehículo en persona.